Día 6 de nuestro reto de transformación de impacto. El área en que nos vamos a enfocar hoy es tu espacio, tu entorno físico habitual. No podríamos realizar este reto sin incluir un día para la transformación de tu espacio. Y es que realmente tu entorno, el espacio que te rodea en tu día a día, tiene un impacto muy poderoso en tu bienestar emocional. Hay estudios que apuntan a que afecta incluso a tu salud mental. De modo que vamos de lleno a transformar este aspecto de tu vida también. Para el reto de hoy te propongo que tomes una decisión encaminada a mejorar tu espacio físico. Esa decisión podría ser algo como realizar un proceso minimalista para desprenderte de todo lo que no te aporta, redecorar tu salón si es un lugar donde inviertes mucho tiempo de vida. Y dado que esta semana tenemos disponible el bundle de 90 programas de coaching por el precio de uno, te propongo algunas ideas de capacitaciones que están incluidas y que tal vez quieras realizar para ayudarte en el sentido de este objetivo. Te dejo el enlace al bundle en la descripción. Una propuesta es el curso Organiza tu casa y mejora tu vida, de Orden Casa Bamboo. Aquí aprenderás nuevos hábitos de orden que te permitirán mejorar tu día a día. Otra propuesta es el curso online de Feng Shui Clásico, de la profesora de Feng Shui Clásico, Bohong Feng Shui. Un programa que te permite aplicar esta disciplina a tu hogar, tu espacio de trabajo e incluso asesorar a otros al terminar. Otra idea que a mí me encanta. La capacitación transforma tu hogar con pintura natural de forma consciente. De Crea, Decora, Recicla. Un programa cargado de transformaciones impactantes para tu espacio de vida, con trucos sencillos y muy visuales. Y un par de ideas más, también incluidas en el bundle y disponibles desde ya para que comiences hoy, si quieres. Ordena tu casa, limpieza colada y menús, de Ordeno tu casa. Limpieza del hogar con productos naturales, de Orden y limpieza en casa. O Armonía y Orden, tu casa zen con Ana en company. O si te apetece, puedes realizarlos todos porque los tienes incluidos. Ya sea que decidas iniciar uno de estos programas o realizar una mejora de tu espacio físico por tu cuenta, toma una decisión hoy. ¿Qué vas a empezar a hacer hoy para llegar a tener un espacio de vida de impacto? Cuéntamelo en un comentario. Te dejo el enlace al bundle en la descripción. Y recuerda que tienes solo hasta el jueves, es decir, hasta mañana, para inscribirte al bundle. 90 programas de coaching por el precio de uno. Te esperamos dentro.